Hola muy buen día, hoy voy a cosechar unos ricos y deliciosos ejotes y me los voy a comer con huevito Son estos, no son muchos, pero me van a servir para un huevito Aunque no estuvieran tratados como aloquímicos, por eso les voy a dar una pequeña enjuagadita antes de cortarlos y prepararlos Agregue un poco de aceite a la sartén Usualmente las personas cocen en agua los ejotes, pero como estos están desencortados de la planta no hay necesidad Solamente los voy a saltear con un poquito de cebolla y luego le voy a agregar el huevito Solo lo voy a hermoso Y ya está, y ya está, y ya está No, se puede, laAC, y ya está Puedes dar el huevo Oh, ya está, ya está Quedamos Pues aquí está mi desayuno, un huevito conejotes, un rico y delicioso tecito de naranja con canela y unas ricas y deliciosas tortillitas para acompañarlas. Espero que se animen a sembrar, tengan la fortuna de cosechar sus propios alimentos y disfrutar algo fresco, realmente sano y que saben de dónde viene y cómo fue todo el proceso de siembra, cuidado sin recolección, sin explotación de personas, sin trabajo infantil, que es una de las cosas que suceden en la recolección de vegetales, pese a las cosas todavía hay trabajo infantil, a mí me toca verlo, soy maestra en una secundaria donde hay familias jornaleras y me toca ver a los niños en edad escolar, preescolar y escolar yendo a trabajar al campo. Entonces, esta es una de las formas en las que tú te puedes asegurar completamente de que tu alimentación está libre de explotación, primeramente de explotación humana y segundamente hay que trabajar con la explotación animal. Saludos, provecho.